La noche más esperada, la final de la Champions League, veremos un espectáculo fantástico. ¿Quién se queda con este enorme clásico? ¿Quién se queda con este enorme clásico? Para controlar la emoción hay que ser muy inteligente. ¡Emoción en todo de pie, curtué, magnífico! ¡Emoción en todo de pie! ¡Emoción en todo de pie! ¡Emoción en todo de pie! ¡Me toca, Melica! ¡Gol! 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 ¡Rao Madrid abre el marcador de la final de la Champions League! ¡Que está en falla! ¡Gol! 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 Ahí se viene el robrino. Se le fue el control de la pelota del Madrid. Ahí va, habilitado para definir. Ahí se viene el golpe. Ahí está, lo fenomenal del arquero. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Se viene el tiro de esquina al área. Pero no lo hace bien. Ahí tiene la presión surtefec y ahora puede atacar. Rodrigo. Y su turno. Tiempo nada, tiene posición para mejorar. Qué buena atajada. Es que línea. Va a reponer la pelota desde el costado. Zaire Emery. Intrisa inudar. Le toca a Belinga. Le está esperando a Belisius. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! El 40 está ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo. Y ahora otra vez el centro que permite el gol. La manera con que recibió la pelota era prácticamente tres cuartos de gol. Solo lo que le tocó y se lo dedicaba. Y por ahora el marcador estaba asesino. Cuidado si pierde la pelota por ahí. Dunnarumma. Lástima por esto que se siente aderentada. ¡Gol! ¡Gol! La vuelta del balón a Dembélé. Ahí está con Kylian Mbappé. ¡Fenomenal el pase! Están viendo qué hacen con la pelota. Quizás es el nudo. ¡Esto es amable! Están diciendo que no la pelota. ¡Buen boté! Y ahí la tiene nuevamente su córner. ¡Ahí está con Kylian Mbappé! ¡Fantástico como lo curta! La pelota que se va desviada, pero muy desviada. Muy buena recuperación de pelota por entrada. Se acercarán al rival. ¡Señor! ¡Esto se está creyendo bueno! ¡Es para un punto más! La pelota que es suya La pelota que puso la pelota cuando salió al giro Prepara el cañonazo, Berlín El asistente que levanta la mentira Buen despeje para quitarse de encima el peligro Ahí la espina, una parada de pesa Besando el palo, Berlín Ahí se viene el grata que pinta bien esta Tony Cruz Primo penal del alto Y el arquero que la detiene casi sin esfuerzo Zairemery Ha cortado muy bien, lo podrán aprovechar Final del primer acto en este estadio Aquí tenemos que poner en este estadio Que ya está llegan Dieинки, la pelota de él No hay una punta de él En el caso de la pelota de él ¡Gracias! 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 ¡Se le pone a Buncha! ¡Miraje! ¡Gol! 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 ¡Grol, Koncho! ¡Gol! ¡Gol! Vamos a disfrutar de este balón metido así en profundidad, que dejó muy mal parada a la próxima. Y le dijo, acabó de hacerlo. Y se dio vuelta y empezó a pincelar. Bueno, la verdad que no duró ni un momento. Le pegó con algo y vida. Y la pelota, la definición. Ahí se viene Rodrigo. Después de recibir esta pelota, lo que tiene que ser es dar las gracias. Le toca Belica. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Rápida transición al ataque. A continuación, lo que se viene en esta película es un tiro libre para el Paris Saint-Germain. Hay modificación en el PSG. Ahí está con Kylen Mbappé. Volvieron con Mbappé. ¡Muy buenas atapadas desde el tiro! Vinicius Junior. ¡Petuca Belica! Calentamos la pelota, empezamos a gritar. ¿Qué pasa? Acá estoy yo, dijo el tiro. Por acá nos pasa la mocha. Marquinhos. Balan de Marco Asensio. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Con de imaginación en ese pase. Se ha quedado bien, sin complicaciones. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Corneal cruzado que llega justo al cráter de Saint-Germain. Formidable la tajada de Terkirb ante la tocada de la cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. El cabezazo que se va arriba y por poco. Me toca Belica. Remata el arco. Termina siendo muy fácil para este guardaminta. Oportuno en la recuperación de la pelota. Skriniar. Mbappé recibe. Guarda con este que se está activando el ataque del Paris Saint-Germain. Mbappé. Tapó Courtois. La pelota no sale. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Mira. Ya está seguramente en el podio de figuras del partido. Pongo Fernando, ¿qué podemos decir? Mirá que ha tenido oportunidad de patear el arco, pero solamente consiguió un gol. No es malo. ¡Me toca Belica! Magnífico donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Sumirá! ¡La gata no! ¡A tres para el muchacho! Sí, pero fíjate Fernando que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que le da. ¡A tres para el muchacho! Lo están presionando cerca del área. Que no se vaya a complicar que se quede en ese sector que va bien. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Atentos que puede venir una transición rápida. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! ¡Han perdido el ferico! Modric se queda con el balón. ¡Oportunidades del Rodrigo! ¡Rápido como un lince de la arquera! ¡Mal paciencia! ¡Maios manda Dembélé! ¡En bote! ¡Brillante pelón! Ahí nomás se cortó el ataque Ya van 38 minutos de la segunda parte Fabián ¡Qué balón vestido! ¡El arquero fenomenal con esta atajada! Ojo que el técnico empieza a mover el tablero Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera ¡Se termina el peligro con esto! ¡Mirá las juegas de Embele! Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Queda poco para que termine este partido el Real Madrid La verdad que están fire terminando con una ventaja cómoda Hoy no había forma de finalizar el equipo Le salió todo perfecto El jugador de Fox subieron la pelota Cada vez que llegaban al arco contrario Algo peligro de gol Realmente perfecto ¡Ojo que se pueden venir las contras! ¡Felició! Incomable que el nombre de la segunda arquera de Dengerson Ahí le está colocando la pelota para cobrar el córner ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Me toca Belica! Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad ¡Se termina el partido! ¡Increíble avarito el fútbol de a cosas! ¡Son campeones de la vuelta Champions League! ¡Qué historia maravillosa! ¡Y nos acaban de contar! En la cara de todos los jugadores ¡Se ve esa alegría contenida por la que tanto tiempo! Cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros De una jornada espectacular e inolvidable también ¡Un camino largo que hoy termine! ¡Abraz de río grande! ¡No pensé a los mayores que lo repiten continuamente! ¡El camino se hace más fácil! Al contrario, al contrario Siempre van a encontrar muchos obstáculos en el camino Muchas zanjadillas Pero este Madrid sigue adelante Encuentra siempre una manera de poder llegar a estos momentos Lo ha repetido más que ningún otro ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Campeones de la Welfa Champions League! ¡Que no parezca fácil insistir! ¡Lo hacen ver así nada más! Lo hacen ver o lo queremos ver Pero ellos saben el sufrimiento que llega Que pasa hasta llegar a este momento ¡Otra vez! ¡Que se prepare Sibeles! Y esto es lo maravilloso del fútbol Mario no se olvida que esto no lo ha dicho solo No, ni mucho menos Yo creo que ha tenido esa compañía Que todo equipo necesita aquí en la Hinchada Y ahora le toca a ellos también pechejar Y vaya si lo van a hacer Quizás tanto como lo hagan los jugadores Impresionantes escenas acá ¡Viva! ¡Viva! ¡Ista sumucha! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!